Saludos amigos, hoy vamos a preparar pescado a la plancha y arroz de brócoli. Necesitamos 750 gramos de brócoli lavado y escurrido. Rallamos el brócoli. También se puede hacer en la licuadora, se van añadiendo porciones pequeñas. Y así hasta terminar. Utilizaremos un pimiento amarillo cortado en cubos. Ahora, en la licuadora, agrega un diente de ajo rebanado, un cuarto de cebolla, los cortamos para que sea más fácil de licuar. Un chile poblano desvenado y sin semillas en trozos. En esta receta no es necesario asar el chile, pero puedes hacerlo si así lo prefieres. Un puñito de cilantro. Aproximadamente un tercio de taza. Sal. Media taza de agua. En un sartén caliente agrega una cucharadita de aceite. Dos cucharadas de mantequilla. Recuerda que el aceite es para que la mantequilla no se queme. Añade el pimiento. Fríe durante un minuto. Agrega lo licuado. Se deja cocinar a fuego medio hasta que la salsa tome un color verde más fuerte. Aproximadamente 5 minutos. Agrega el brócoli rallado. Cuéce durante 5 minutos moviendo de vez en cuando. Prueba de sal y si le hace falta le añades a tu gusto. Cocina otros 5 minutos. Y listo. El pescado se lava, se escurre y se seca con toallas de papel. Que no le quede nada de agua para que se dore. Añade sal. Y pimienta al gusto. En un sartén caliente agrega aceite. Se calcula una cucharadita cafetera por filete de pescado. Añade un diente de ajo partido. Y fríelo hasta que dore para que aromatice el aceite. Y después lo retiras. Se agregan los filetes de pescado al sartén caliente. Y se cocinan de 5 a 7 minutos de cada lado dependiendo del tamaño. Se voltean una sola vez. Se sirve el pescado. El arroz de brócoli. Y se puede acompañar con rodajas de tomate. Y su limoncito. Amigos, espero este platillo sea de su agrado. Cuídense. Y si ustedes me lo permiten. Nos vemos en la próxima receta.